...anomalías que se retrotraiga todo violentamente a niveles... Bueno, pero en el campo de la educación han cambiado muchísimas cosas también, ¿no? Por ejemplo, hoy día, vía los medios de comunicación masiva, han abierto puertas que en el pasado, para una generación como la mía, eran absolutamente inimaginables, ¿no? Hoy día la inmensa mayoría de gente que lleva cursos de posgrado, por ejemplo, comienza ya a llevarlos vía internet, no vía online, ¿no? Es esperar que estas cosas, en alguna medida, apalparen, si no cambien de manera dramática la imagen de la educación en el futuro. Vamos a seguir este diálogo en el siguiente segmento de Cuesta y Corte. El doctor Leofoldo Quiapo es usuario del término infiernización, no sé si inventor, pero por lo menos en términos autos es usuario, ¿no? Y creo que es un vocablo bien formado, es un vocablo útil. Y bueno, dice que a poco es que la vida humana se degrada en la medida en que se va configurando una estructura psicoespiritual, razón, enclavación, programación, desamor e insignificancia. Y más adelante, luego de explicar todo ello, dice que lo contrario es la apertura, la libertad, la creación y el amor y la significancia. Uno desarrolla con consistencia y no voy a yo a abundar en ello, no simplemente quiero mencionarlo, porque me parece que el término está bien, porque es una infiernización que la Ligieri no había imaginado. Es peor que eso, ¿no? Y no es y no me parece la natural consecuencia de lo que yo considero que es la falta de controles naturales e incentivos en el ser humano. O sea, dicho de otra manera, no tenemos mecanismos conductuales que nos impidan hacer cosas que de otra manera hechas son verdaderamente barbaridades, ¿no? En el animal hay, digamos, mecanismos regulaciones automáticas, ¿no? Entonces nosotros no tenemos. Entonces tenemos la inteligencia, la razón, la reflexión, la voluntad, que son elementos muy lentos, ¿no es cierto? Son procesos muy lentos. Además adquiridos en el proceso evolutivo, un poco más tarde. Claro, entonces este hecho, o sea, la carencia normal en el ser humano de estos mecanismos de control, porque las leyes, las normas, tienen una validez que es muy pequeña. ¿Vitada, no? Claro, entonces el control tiene que ser interno. Y este control, primero, tendrá que venir si es que hay, pues, mecanismos o hay sistemas que permitan un control eficaz, y luego tendrá que venir de lo que se ha llamado la endocalidad. O sea, una calidad interior que se refleje en los hechos y en las cosas que yo haga y que manifieste en esa calidad que yo tengo. Pero si no tengo calidad, entonces las cosas que voy a hacer carecerán media. Digo esto porque me parece que el asunto es más serio de lo que uno se imagina, ¿no? Porque estamos, entonces, con un ser humano carencial y que difícilmente logra compensar bien, ¿no? Excepcionalmente, sí, son unas personas excepcionales, pero normalmente no. Entonces sucumbe con facilidad y eso explica por qué se han producido todas las grandes escaladas en los últimos 35 años, ¿no? Bueno, ¿cuál es su lectura en particular? Bueno, es una lectura muy parecida a la que usted hace, ¿no? Muy parecida a la que usted hace. Como podríamos decir, algunos elementos de la civilización moderna también apuntan al descalabro o al descontrol de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, me parece observar a mí o me parece reconocer a mí en el ser humano de hoy, en el ser humano que vive en nuestros días, es una necesidad de búsqueda de sensaciones desproporcionadas, ¿no? Como que la tranquilidad, la seguridad, la rutina, hasta la monotonía del mundo moderno, del mundo desarrollado, vamos a decir así, comienza a convertirse más que en un elemento generador de posibilidades de desarrollo interno en una suerte de infierno en el que las personas quieren salir. Y eso explicaría por qué, por ejemplo, las personas buscan emociones intensas. Pero eso estaría en función, digamos, de un empobrecimiento real de la vida interior. O sea, la incapacidad ya de ensimismarnos, ¿no es cierto? Sí, pero bien, se sigue partiendo, ¿no? Hay también una búsqueda de horizontes absolutamente insólitos, ¿no? Permítanme una cosa completamente personal. Yo estuve el año pasado en Alemania, en Múnich, estuve en la feria de turismo de Múnich, y vi que la cola más larga, ¿no? La gente en Europa reserva de un año para otros locaciones. O sea, en este momento la gente se ponía por otros locaciones del año 2006. La cola más larga era para, en ese momento, era para pasar una semana en Oman, que es un país que se encuentra en la península de Arabia, en el extremo sur, y el programa del turismo incluía una semana en el desierto, ¿no? Y con las posibilidades eventuales de ser víctima de un secuestro que estaba organizado, que estaba armado, ¿no? Que estaba preparado, ¿no? Los secuestrados eran secuestrados hoy dentro, de tres o cuatro días eran soltados, ¿no? En base a un pago simbólico, digamos. Habían ya, digamos, compañías que se sequestraban a la gente. Me pareció rarísimo lo conversaba eso con un profesor de la Universidad de Múnich y él me decía, pues, que a la gente, bueno, a la gente alemana en este caso, cada vez el globo les queda más chico, ya no saben a dónde irse, ¿no? No encuentran lugares en los que puedan satisfacerlo. Pero yo he conexionado eso, primero con la globalización, segundo, con esto, que es la multiplicación de estímulos cada vez más intensos, y tercero, con la creciente obsolescencia de todo. O sea, hay ahora, digamos, una duración efímera, ¿no?, de las cosas. Lógico, lógico. Las mismas sensaciones también se desgastan. Lo que hoy día, lo que hoy día es el último periodo de los modos, en una semana, la gente le provoca apostezos a la gente, ¿no? Entonces, esto ha hecho que mi lancundera, pues, hable de la insoportable levedad del ser, es un ser, digamos, pasajero, momentáneo, precario, ¿no? Y que además, como yo dije, ¿no?, se muestra extremadamente vulnerable, o con una labilidad, pues, discosa, o como decía Kirchner, como era, enequética, es decir, una labilidad enequética. Pero inclusive hasta emociones negativas, ¿no?, emociones que querían provocar más bien reflexión por parte nuestra. Poco antes de morir, esta escritora norteamericana, Susan Sontag, publicó un libro que ha circulado en Lima, que se consigue en Lima, que es Ante el dolor de los demás, ¿no? En el que ella es una reflexión sucinta, pero profunda al mismo tiempo, sobre el hecho de que nosotros todos los días prendemos el televisor, escuchamos radio, grabamos un periódico, y consumimos al día noticias que hablan de 300, 500, 600 muertos, o vemos en la televisión espectáculos dandescos, macabros, ¿no? Y sin embargo, no nos sentimos mayormente impactados, ¿no? Porque en el pasado hubiera provocado, pues, espanto, o sea, no, usted, Dios mío, ¿qué pasó? Hoy día se convirtió en una cosa natural, ¿no? Ocurre en Lima, cuando todos los días, todos los fines de semana, uno registra la cantidad de gente que muere en las pistas, y no provoca mayor, este, la comentarista trata de ese tema un minuto, y enseguida pasa al tema siguiente, ¿no? Sí, pero todavía, digamos, hay el problema del rechazo del placer, y creo que se ha profundizado, aparentemente no lo hay, porque con la creciente libertad, entre comillas, ¿no?, en materia sexual, entonces ahora uno puede entregarse a las mil y una copulaciones mil y una nochecas, pero en el fondo hay una angustia frente a eso, y entonces la tanotofilia reina soberana, ¿no? Yo creo que la cuestión de placer es... Y yo creo también que uno de los precios que el ser humano paga por vivir en un mundo como este es el creciente nivel de soledad de la gente, ¿no? De soledad como estado subjetivo, ¿no? Podemos vivir rodeados de montones, de cientos, de miles de personas, de millones de personas, pero igual nos sentimos solos, ¿no? Y casos como el único, este señor que tiraba... Pero el otro día yo así el distingo, que lo someto prevísimamente a su consideración, la mayor parte de la gente sufre, ¿no?, esta soledad, porque la dejan sola, pero la gente que elige la soledad... Ah, no, 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 entonces es una soledad activa. A esta soledad a la que usted se refiere es una soledad pasiva. Bueno, hay la soledad buscada. Hay la soledad que lo han abandonado. Hay la soledad buscada también. Usted no puede componer una obra teatral, una sinfonía, un poema en medio de una bataola, ¿no? Usted lo dice en nivel de soledad, necesario, creativo, que es el caldo de cultivo para cosas superiores. Pero ese es el otro caso el que sucede. Se sienten solas, se sienten abandonadas, ¿no? Aunque pueden no estarlo, pueden estar rodeados de un montón de gente, pero igual se sienten solas, ¿no? Y sufren estúpidamente. Porque hay un sufrimiento útil. La otra vez decía yo, justamente hay un caso de la pareja, por ejemplo, se va o abandona al otro y el otro sufre, ¿no? ¿Por qué no puede olvidarlo? ¿Por qué sigue pensando en él o en él? Etcétera, ¿no? A pesar de que el otro ya no le corresponde. Yo creo que eso se debe, no sé qué le parece la lectura, a dos cosas. Una, a esta pobreza interior realmente que hace que se constreña todo y que sea muy pequeñito el mundo interior, insignificante. Y dos, que esta cultura ha dado al ser humano una importancia que ninguna cultura no ha dado. ¿Compáñe usted la importancia que puede dar el Islam, por ejemplo, al ser humano? Gracias. 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 Gracias.